Un grupo de jóvenes agradeció el respaldo del Ayuntamiento de Acayucan, en especial de la titular de la regiduría tercera, Lilia del Carmen Domínguez, para que se concretara su participación en la competencia estatal de raza Pitbull, a la cual convocó la Federación Mexicana del American Pitbull Terrier AC y que se efectuó en el puerto de Veracruz el pasado 25 de octubre. Los representantes de Acayucan son integrantes de APBT Sport Club Acayucan, quienes fueron apoyados con el transporte para así viajar a la ciudad de Veracruz, donde participarían los caninos en diferentes competencias. Se llevaron a cabo las competencias en categorías de Obediencia, Velocidad, Tiro o Arrastres con Peso, Salto Vertical, Conformación y Belleza. Compitiendo con un total de más de 180 perros de esta raza, Acayucan logró el primer lugar en conformación y belleza a través de el Tx8 en esta misma categoría, pero en cuarto lugar lo ocupó Laika y en Salto de Longitud Vertical ganó en tercer lugar Lucas. Los integrantes de dicho club acudieron a la regiduría tercera con los reconocimientos ganados por sus caninos.